Para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Me encanta cuando la gente me hace el saludo motero porque significa que tienen aprecio por José Velázquez. Que ven el programa. Que no ven novelitas gay. No ven mariconadita ni nazi, sino programas de hombres, de varones. Así como Benito Vera. Que esto ahora empieza con la sintonía de impacto. Titulares de las principales informaciones, hoy a quien impacta el defensor de la familia y el transporte. Aquí estamos. Como Caterina Escalante Castilla, fue identificado el cuerpo... En el Socorro Santander Paso Televisión informó sobre el hallazgo del cadáver de la voluntaria de la defensa civil, asesinada por un soldado profesional del batallón Galán que la hizo ir desde Bucaramanga y la mató cerca al aeropuerto. En San Gil, detenida una mujer cuando intentó ingresar droga en un condón bien caletado entre sus partes íntimas. En la autopista Florida Blanca, la policía capturó a este rata cuando venía en moto, lo venían persiguiendo y botó un paquete cuando la policía lo alcanzó en esta moto. Ahora perderá la moto porque iba con bastante droga y fuera de eso se resistía al arresto. En Ocaña, estos son los rostros de la banda de microtráfico Antares capturados por la policía, comandados por Jason Agudelo Martínez, alias Mema. ...del Día del Campesino en el Parque Principal de Florida Blanca. En Florida Blanca, los campesinos que están en todas las veredas produciendo frutos, los llevarán desde este sábado al lado de la iglesia de Cañaveral. En desarrollo de una operación militar. En Río Negro, Santander, el ejército, la policía y la fiscalía en operación conjunta capturaron a alias Uriel Cabecilla del ELN y otras capturas de la misma organización que estaban extorsionando hasta los pobres campesinos. En Barranca Bermeja, la policía de tránsito incautó ropa de contrabando, también decomisó camioneta Chevrolet, una tractomula y una moto que estaba robada en diferentes operativos que aquí les mostraremos, según Telepetróleo. Vean la rata del Mutis, vean la rata del Mutis. Esta es una rata del Mutis capturada por la comunidad después de robar a una mujer. Dicen que tenía azotado el barrio porque con el otro compinche de la moto siempre hacían lo mismo. Falta y les van a quemar la moto a sus compinches. ¿Qué tal lo que hace el alcalde de Bucaramanga en la carrera 20 entre calles 33 y 36? Otra locura del Rodolfo y el Chapulín, Miller Salas, adecuaron, dizque, con macetas, estivas, carretes de maderas, la calle, dizque, para el disfrute del espacio público y protección del peatón cuando esa es la calle de las putas y los ladrones. Mientras la ciudad necesita vía nuevas, Chapulín, Colorado, quiere quitarle la movilidad a la ciudad. En Bucaramanga, estos son la estación de servicio de la Unión y también aquí lo que dice el canadiense residente en esta ciudad, Víctor Jacinto, que hace un llamado de atención a un tachista porque está haciendo el pare en el espacio destinado para las motos. Ese y el otro conductor y casi la mayoría de los desordenados que no les basta la cultura o la incultura estacionarse donde quiere, pero hace lo que le da la gana y fuera la bestia está fuera de eso, sigue alegando. ... sus operativos contra el transporte ilegal. Este es el momento... En Bucaramanga, la Policía de Tránsito intensificará los operativos en contra de la piratería. ¡Peta, no se haga el juego! ¡Aquí no, guirón! ¡Una, se ha un montón! ¡Usted también se pega, no se haga el juego! Así siguieron protestando los trabajadores del Hospital Universitario de Santander porque el gerente se está haciendo loco, no les pagan desde hace tres meses con el cuentico de que no hay plata, que las EPS no han pagado, pero resulta que a los empleados de la gobernación, las cuotas políticas y el personal administrativo y muchas corbatas que no van sino a cobrar, a eso sí les pagan a tiempo. En Bucaramanga, estación de servicio La Unión en la calle 45, con carrera 17, donde todos los motociclistas, taxistas y automovilistas debemos tanquear combustible y cambiar aceite, y así apoyar a impacto, porque ellos son los que también apoyan a impacto. Estas y otras informaciones como esta, en donde los ratas rompe vidrio, le rompieron el vidrio a esta camioneta del empresario de Vilma Palme Vampiros, que darían un concierto mañana, se robaron las boletas VIP, y esas boletas ya no van a servir porque van a emitir boletas nuevas. También otra noticia, que estamos esperando la información, las fotos y los videos, del suicidio de una señora que se lanzó de un tercer piso de un apartamento de Bucarica. Las personas que tengan el video y las fotografías, por favor envíenmelas al Facebook de José Velázquez Pereira, por favor envíenlas como mensaje nada más, o sea, como mensaje las adjuntan, y al Facebook de José Velázquez Pereira, ahí pueden enviar la información. Y también del asesinato a cuchillo esta tarde de una persona, que resultó muerta después de una pelea, necesitamos eso y nuestros televidentes, que son nuestros reporteros, por favor nos envíen la información. Después de la pausa, vamos a ampliar estas y otras informaciones. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Motero. Constructora Alfredo Amaya H, Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25, los invitamos al evento Feria Inmobiliaria e Inicio Oficial de Obra del Proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. Discoteca Nueva York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las dos de la tarde. Discoteca Nueva York, donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 333130 en la zona rosa de Bucaramanga. Por plaz, chipichape y santandereana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por plaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Giyomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offsite para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Giyomanía. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, dos al pecho, uno arriba, Nicole Chacón. En el control máster de misión y Juan David Rojas en las redes sociales. Nos va a decir más adelante quiénes han compartido impacto porque voy a saludar solamente a los que comparten impacto. Así que no se desgaste, no se mate. Saludos para Milena Rueda del Centro de Estética y Relajación. Que está en sintonía en este momento en el barrio Corbiandi 2. En invierno, barrio Corbiandi de Girón con su esposo y sus hijitos. Muchas gracias. También saludo motero a esta hora para mi gran amigo Enrique París en la ciudad de Bogotá. Ya le enviamos, Nicole, sí, para Enrique París en la ciudad de Bogotá, en las imágenes que le acabamos de enviar. Enrique París organiza el gran encuentro de motos custom y alto cilindraje, el séptimo Bogotá Bay Week, para que todos los amigos radicales, los amigos de Cali, mi amigo Arcángeles Biker, de Toño Radical, también los amigos de Zipagirá, los Dragon Bikers, los amigos de, ¿cómo se llama? De Pereira, cafeteros biker, legionarios de Pereira, legionarios de Manizales, también los Cuyabros que nos están sintonizando que vengan, por favor, al evento de Bogotá el séptimo. Este gran evento, vea, 23, 24, 25 de junio. Este puente festivo, el próximo puente festivo. Estas espectaculares motocicletas, ustedes las podrán apreciar. Las últimas creaciones de Enrique París. Tres motocicletas que está terminando de construir las Bavere. Ya saben ustedes que son muchos los atractivos que tiene esta gran programación. El domingo 25 de junio el punto de encuentro es en el costado norte del Estadio El Campín, rodada la vega ida y vuelta y la llegada a terraza del Centro Comercial Calima a las 3 y 30 de la tarde. También hay pulgueros, o sea, los que quieran comprar accesorios de motos, accesorios de segunda y en perfecto estado los pueden comprar allí para que personalicen sus motocicletas. Hay customizada y rumba en la discoteca La Celosa. Eso es el sábado en la zona rosa de Modelia, en la calle 24, C con 7540. Hasta las 12 de la noche, que es la coronación de la chica custom y premiación de los clubes. Ya saben ustedes que hay que ir rifas, rinde boxeo para que todos los amigos de Barranquilla, los de Cali, los de Bucaramanga, renegados fariseos, vayan a este gran evento. Entonces, ahora sí, comenzamos con el desatronojo de las más importantes noticias del día. Aquí está esta información, el call se me perdió, ah, ya, ya la encontramos. En el Socorro, si estoy mirándola aquí, sí. En el Socorro Santander, Paso Televisión, nuestros colegas de Paso Televisión, nos informaron sobre el hallazgo del cadáver de la muchacha de 24 años, que desde los 13 años era una muchacha bonita, solidaria, era la presidenta de la Defensa Civil del Comité de Aguachica o la Junta de Aguachica, no sé cómo es que dividen ellos. Lo cierto es que los de El Socorro, San Gil y todos, de Bucaramanga, de Florida Blanca, de Piedecuesta, todos hicieron tremenda caravana para traer el cadáver de esta niña y acompañarlo a esta medicina legal, porque fue una romería increíble. El vil y cobarde asesinato de un soldado profesional, quien recibía chismes de otros dos soldados, o no sé si eran de la Defensa Civil también de Aguachica, sobre con quiénes hablaba la muchacha. Entonces, el soldado la citó, que llegara a Bucaramanga, que después de que comprara sus cositas, porque ella tenía su negocio, de comprara mercancía en Bucaramanga, que antes de que comprara o apenas la comprara, la dejara y se fuera a visitarlo al Socorro, que él le mandaba la plata. Él le puso un giro, creo que de 150 mil pesos, para que supuestamente fuera y volviera. Pero llegó, la encerró, la mató y la enterró cerca del aeropuerto de Los Pozos. El tipo, viéndose acosado, entregó toda la información donde la había enterrado y se entregó también a las autoridades. Como Caterina Escalante Castilla, fue identificado el cuerpo hallado en la mañana de este miércoles 14 de junio en el sector del aeropuerto en la vereda Aguabuena del municipio de Palma del Socorro. Según las indagaciones, al parecer un soldado sería el presunto homicida de la joven que era la presidenta de la Junta de la Defensa Civil del municipio de Aguachica Cesar y que había sido dada como desaparecida desde el pasado 15 de mayo. Las autoridades manifestaron que el militar que presuntamente habría cometido este crimen se habría presentado de manera voluntaria a la policía donde informó la ubicación del cadáver. La unidad de la seccional de investigación criminal Cijín realizó la inspección técnica judicial del cuerpo de la joven de 23 años el cual fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga. El presidente de la Junta de la Defensa Civil del municipio del Socorro lamentó lo sucedido. La verdad sentimos el dolor de toda la familia de la Defensa Civil los que vestimos de naranja y creemos que este es un hecho que hay que denunciar y es un hecho que repudiamos totalmente no solo por el hecho de que sea una integrante de la Defensa Civil colombiana sino por el hecho también que es una mujer. Nos duele profundamente todo lo que sucedió. Estuvimos muy atentos desde el momento que se supo la desaparición de la compañera. Según las últimas informaciones el presunto homicida fue dejado a disposición de la Fiscalía. Bueno, y que le metan feminicidio y por lo menos tiene que meterle 40 años de cárcel porque esto es un feminicidio lo que hizo ese maldito degenerado cobarde. Menos mal que hay mujeres que son inteligentes y se separan de esos tipos que las maltratan de palabra. Ni de palabra las deben maltratar y mucho menos de hecho y mucho menos cometer algún acto aberrante como este contra la mujer. Maldito sinvergüenza se les olvide que la mamá de ellos no fue una perra ni una burra fue una mujer y por qué no respetarla a las mujeres que cuando caigan en la cárcel por favor que me le den tratamiento bueno y ojalá no lo dejen en la cárcel de Berlín sino que le traigan acá para la modelo que hay bastantes presos amontonaditos así para que me lo traten muy bien los jefes de patria. CDA o perdón, CDA no, estación yo dije que es comiendo Nicole estación EDS estación de servicio La Riviera La Unión, perdón en la calle 45 con carrera 17 la gasolina es más barata todos los amigos los taxistas, los motociclistas los automovilistas las personas que les gusta ver impacto recomienden a sus amigos y vayan ustedes también como van mis amigos de Cañaveral del Muti de la Ciudadela de Florida Blanca de Piedecuesta que me los he encontrado tanqueando yo en cualquier momento voy y por favor tengan preparado un papelito para que me digan el barrio y la familia los debo saludar porque yo cada rato voy y si no me lo dejan con los bomberos que ellos me entregan y también los que quieran ir al restaurante Mi Viejo Sazón me pueden dejar el papelito con los nombres de las personas que fueron a almorzar allá o le dicen a Jairo Andrés Falcón o a la bella Lady y su esposa que por favor le entreguen el saludo de motero de José Velázquez que estuvieron comiendo en Mi Viejo Sazón yo hoy almorcé en Mi Viejo Sazón una deliciosa carne oreada me gustó mucho porque es que la carne oreada es muy rica pero es que también mire almuerzo de futivos a 8 mil pesos esa carne oreada así deliciosa no que delicia y hay de todo hay pechuga hay cerdo hay carne todas las carnes hay albóndigas hay lengua en salsa que delicia muchas cosas almuerzos corrientes de 7 mil y de 8 mil pero es que no son cualquier corrientazo no son caseritos que es lo más rico por eso le gusta a Don Nicanor por eso le gusta a muchos amigos que van a comer allá en Carbón perdón en Mi Viejo Sazón uy casi la embarré 6.85 6.85-15.88 6.85-15.88 en domicilio Mi Viejo Sazón que es gratis desde la calle 56 hasta la avenida La Rosita y desde la carrera 27 hasta la carrera 15 es gratis del resto le cobran si es dentro de la meseta de Ucaramanga a 2 mil 500 pesos si ya es para otro municipio le cobran mil pesos de lo que le cobra mil pesos menos de lo que le cobra cualquier domiciliario seguimos en impacto en San Gil una mujer fue detenida porque la sinvergüenza se dejó manipular del marido o del novio o del amante quien sabe lo cierto es que cogió un condoncito así y lo llenó de marihuana y se lo metió para meterlo en la cárcel pero en la cárcel se lo olvida que las guardianas de pronto lo revisan y no es nada a pesar de que le metan el dedo o lo que sea pero el perro si le metió una nariz y le encontró la marihuana entre la batacha que oso en el marco de la celebración del día de la familia dragoneantes y guías caninos del establecimiento carcelario y penitenciario de San Gil lograron identificar a una mujer de aproximadamente 33 años de edad la cual pretendía ingresar al penal 24 gramos de marihuana camuflada en sus partes íntimas una visitante trató de ingresar elementos prohibidos al penal nosotros estamos muy atentos aquí se cuenta con los guías caninos se cuenta con policía judicial y con todo un equipo profesional para no permitir la vulneración del penal de complemento tenemos unos perros adiestrados en sustancias psicoactivas y en explosivos en el momento de ingresar la señora el perro le detecta un positivo en su humanidad aquí se repite varias veces el procedimiento para no equivocarnos pero le sigue marcando esta mujer presuntamente tenía la intención de visitar a la pareja sentimental sin embargo tras ser descubierta trató de emprender la huida pero fue detenida por los guardianes del INPEC cuando ya se le informa a la señora que en su humanidad se detecta que lleva sustancias prohibidas la señora ya al verse pues descubierta pues manifiesta voluntariamente que hace entrega de lo que lleva en su humanidad por lo general la llevan en las partes íntimas se hace el procedimiento con una dragoneante femenina con una no seguimos el procedimiento se pone en conocimiento de la fiscalía la fiscalía ordena con los actos urgentes seguir adelante con el procedimiento se comunica a la defensora pública que hace presencia en el establecimiento y bueno lo cierto es que a la señora a pesar de que la encontraron entre la matacha el tabaco pues la señora quedó libre el juez de control de garantía la dejó libre saludos para las personas que han compartido un pacto en este momento Néstor López Sonia Duarte Garcel y Francisco Contreras Chávez Elda María Durán también para Lucelena Rueda Galvis hola la señora fiscal que bien muchas gracias está en sintonía dice que 10 personas más quienes más están ahí también para Jason Méndez Erickson Héctor Héctor Hernández Barcastel también a Bere Corredor oiga Bere que linda por estar compartiendo la información Nidia Triana José César Vesga Borges Néstor López Humberto Cuevas mi amigo presidente de Lama y que yo debe estar viajando para Ecuador o está aquí con mi amigo el Sancudo también para doña Rosalba Salcedo Pavón Nelson Velázquez Pereira mi hermanito Fabio Velázquez Pereira que está por aquí en Bucaramanga visita con su esposa Magal Ramón también para quienes más Vicente Suárez Arnulfo Hernández motociclista tradicional Toño Radical de Radical Custom de la ciudad de Cali Nidia González Santiago Químico Lucho amigo Químico Lucho y no se los mire que viene el día el padre y si usted no tiene suficiente platica porque la situación está difícil en la perfumería de Químicos y Sabores se encuentra regal espectacular para papá especial que le gusta a su marido Álvaro Quique Delgado Galvis bien que están a sintonía lo mismo que Álvaro Galvis y Francisco Contreras y todos los que nos sintonizan a esta hora que bien muchas gracias también para Alberto Flores Rangel Álvaro Amorochio Ramírez Diego Andrés Pantilla Plata en Estados Unidos Genzi López desde Girón Centro Diego Armando Melgarejo Iván René Minorta bueno María Corredor Fonseca y todos los que nos están sintonizando a esta hora Dios le pague muchas gracias seguimos en impacto pero antes no se les olvide que mire está lloviendo las motos se resbalan en las líneas blancas hay mucho barro en algunas partes debido a la fuerte lluvia de hoy o al aguacero que duró tres horas quedan piedritas queda tierra suelta queda barro se resbala se le cae su moto y se le daña se le parte el carenaje ¿por qué? porque usted no fue capaz de ir a Forplash y Pichapa y Santanderiana de casco en la carrera 18 con 48 a colocarle las defensas ¿qué moto tiene? mejor dicho pregunte el herraje especial para su moto y eso es colocándoselo de uno en rapidito ahí no tienen que quitarle nada ni nada sino solamente ponerle las defensas de la moto las parrillas para los baúles los portalforjas todo en nuestros almacenes cantidad y calidad de asesorios a los mejores precios carrera 18 calle 48 Juan David Rojas ¿quiénes son los que a esta hora están viendo impacto? ah Nicole pero antes déjeme ver otra empresa que también nos está apoyando ya eso lo pasamos ¿no? que los impermeables también de Forplash Chipichapa y Santanderiana de cascos también el SOAD original usted lo puede comprar en el grupo manejar abierto las 24 horas del día en el grupo manejar a usted le venden el SOAD a cualquier hora llame a cualquiera de las sedes si está en Florida Blanca de Cuesta y Girón hasta allá se los llevan también saludos para Enrique París también saludos para Alirio Mantilla y a todos los amigos del Club Renegado Bucaramanga todos los renegados que inclusive nos acompañaron en la exhibición que hay de motos de custo y alto cilindraje en el centro comercial de la Florida Alirio Mantilla el presidente del Club Renegados es el encargado de organizar y encabezar el desfile el próximo 23 es 23 o 24 bueno el viernes el sábado perdón el sábado si es 23 Nicola asegúreme a ver confirma el desfile de motos custom y alto cilindraje por todo el sector de Cañaveral para que la gente se anime y vaya a celebrarle a papá el cumpleaños comprándole un bonito detalle del centro comercial de la Florida y viendo las motos custom de los Renegados las mejores motos de Bucaramanga están allí seguro están en sintonía según nuestro director de redes Juan David Rojas las siguientes personas que han compartido impacto Pablo Vargas David Diana Marco Gómez Álvaro Morocho Álvaro Galvis Quique Francisco Contreras quien más hay muchos bueno hay muchos que han compartido Nilsson Herrera Gómez Carlos Huberti Franco Rivero Hernán Molina Carmenza Gómez José Heriberto Mejía mi viejo Sazón de la Concordia Lady mi hermosa Sara Valentina y mensajería de la Concordia a todos los muchachos que ya en los domicilios de los almuerzos deliciosos de mi viejo Sazón Elda María Durán bueno son muchos más los que están según nuestro director de redes allá habíamos saludado a Milena Rueda que está en sintonía en este instante muchas gracias que linda Ludvin Uribe también está en la sintonía Luis Cairo Núñez Olga Lucía Peñalosa está también en sintonía mi amigo de la Secretaría de Gobierno de Girón y motociclista empedernido piloto de motocross de motovelocidad y también líder de los motociclistas de Girón mi amigo Salomón bueno muchas gracias saludo motero desde impacto y también tenemos que saludar a quien más bueno muchos amigos veamos a continuación no tenemos otro anunciante ¿no Nicole? ¿cómo es que en la autopista Florida Blanca frente al concesionario de ¿cómo se llama? bueno allí Central Motors pues de Ford capturaron a este tipo de esta moto que rata cuando se vio perseguido por la policía votó un paquete cayó el carnet exclusivo de Metrolínea la policía lo recuperó y con eso nada más lo judicializan fuera de eso se resistió el arresto va a perder la moto alcanzamos a mirar al comienzo otra vez Nicole para mirar la placa de la moto es por la referencia ¿qué moto es esa? Juan David creo que es una pulsar no ¿qué moto es? bueno de todas maneras va a perder la moto y fuera cuando se resisten el arresto imagínense que le hacen los policías después cuando lo llevan al calle o a la patrulla le colocan una almohada encima y le dan un bolillo para que aprendan a respetar a la autoridad y eso es lo que hay que recomendarle a los policías que hagan con esos que se ponen a respetar a la autoridad si son pendejos ¿no? ¿para qué se ponen a resistirse? ¿qué decía Juan David? no eso no son de atrás no le gusta que le den el policía porque no no eso no se dice Nicole ¿qué tenemos por favor? están aquí MotorTest va y le invita a que lave su motocicleta de lunes a viernes la va a doble polichado de lunes a viernes 8 mil pesos en la calle 48 con carrera 18 y también en las clases de salsa para que Juan David Rojas se ponga a bailar salsa como un negro para que se meta a bailar salsa social salsa caleña del primero segundo tercer nivel salsa en línea bachata sensual ritmos latinos cualquier baile le enseñan en la academia fundación Martín Gabo llame al 318 563 86 diga que de parte de José Velázquez de impacto que usted da la publicidad y que quiere que lo escriba para que sea más barato seguimos veamos como también tenemos otro anunciante no si claro no en Ocaña esto es una banda de ratas que capturaron que le hacían el favor a los pelusos con el microtráfico que tenía una red bien montada fue capturado el comandante Jason Agudero Martínez alias Mema aquí están los capturados por si usted los reconoce que muchos de ellos dicen que estuvieron por aquí en Bucaramanga también aquí les voy a decir quiénes son los nombres Giovanni Rincón San Juan Radar Leonardo Agustín Acevedo El Paisa Nelia Gudelo Martínez Jonathan Salazar Lobo Freiman Sneyde Bayona García Lamazo Diomar Trujillo Jaimes El Tigre Alvin Jesús Solano Tamayo El Tío Alvin José del Rosario Sánchez Sánchez Ana Cecilia Carrascal Ortega La Gorda Ceci que ya había sido capturada varias veces la vieja tres veces la habían capturado por vender porquería Ciro Alberto Vargas Sascanio Quien más Marihuanita también Luz Marina Carvajalino Andrés Alberto Navarro Pérez El Chinche Eduardo Pavón Hernando Yferney Rincón Ovalle El Cole todos ellos fueron capturados por la policía de Ocaña en un excelente trabajo investigativo donde dieron con la captura de estas ratas sinvergüenzas que estaban envenenando la juventud Seguimos en impacto veamos perdón saludemos a Oscar Javier Orduz de Sissipaquirá que saluda a su familia también en Quirón a Luzvin Uribe Quintero Marilín Carolina Díaz Castillo también para Robinson Quintero Oscar Javier Orduz María Correo Fonseca bueno muchas personas hay personas que me escriben y yo no los alcanzo a saludar pero bien bien porque sigan dándole compartir impacto compartan 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 y pide a los que comparten que por favor también compartan impacto porque esto tenemos que formar una cadena grande para seguir trabajando a Marica León Díaz Castillo en el Parque Turbay claro Marilín Díaz Castillo claro ella es y la mamá de Nicole creo que es de Nicolecha de Nicole no perdón si de Nicole de la niña Nicole que es muy bonita del Parque Turbay otra Nicole más bonita Alexander Gómez también está Andrés Gómez perdón Joaquín Plata hola mi amigo el camello Joaquín Plata saludo motero saludo motero para Julianita su hija también y su esposa don Joaquín Claudia Estela Moreno Sin Fuentes en San Alonso también bueno John Freddy Ojeda Moroche también nos está sintonizando seguimos rapidito la pantalla miremosla porque aquí está Gillo María que tiene canchas sintéticas tiene discoteca le organiza los eventos primeras comuniones bautizos cumpleaños cualquier tipo de reunión también hay gimnasio en Gillo Manía hay bar hay torneos hay escuela de formación deportiva en la calle 56 con carrera 17 también hay plazoleta de comidas hay bar hay barbería hay de todo de todo lo que usted necesite en Gillo Manía seguimos en impacto defensor de la familia de transporte porque si usted ve este aviso y hay varias personas que me han llamado mire mire en el teléfono de abajo 316 249 87 77 porque debe tener este teléfono porque de pronto algún familiar suyo está endeudado con el banco y usted puede reducir el tiempo de crédito de su vivienda pues lógicamente va a pagar menos intereses y va a salir rápido ese problema si está pagando su casa al banco por eso llame allá lo asesoran en la inmobiliaria y el cacique le reducen el tiempo de crédito de su vivienda seguimos ahora veamos como en Florida Blanca los campesinos celebran el día del campesino que es este domingo y me gusta porque es la fiesta del Corpus Christi según la tradición católica pero me gusta porque ellos traen los campesinos los frutos más bonitos las chucas más grandes las naranas traen los animalitos también pero animalitos si no los traigan porque son especies que no deben traer a mí me gustaba ir a mirar los altares del Corpus Christi porque era muy bonito ver los animalitos pero ya los animalitos hombre los sacan de la naturaleza y ya se mueren esos animalitos cuando los sacan de su hábitat natural pero que bonito cuando sacan las frutas los mejores productos las mejores cosechas los campesinos para ofrecérselos al Dios del cielo celebración del día del campesino en el parque principal de Florida Blanca hoy 15 de junio todo el día estamos aquí desde las 5 de la mañana en la exposición de los productos que ellos hacen pero sin embargo la administración municipal ha venido desarrollando este programa de manera continua hoy solo para que estemos al frente de toda la comunidad como un homenaje a ellos pero todos los primeros sábados de cada mes estamos llevando a cabo el mercado campesino en el cual los productores de nuestras veredas bajan y lo tenemos establecido al lado de la iglesia Santa María Reina en Cañaveral canaltro.com en Cañaveral de Róbalo que delicia con cebollitas con ensalada con principio uy no es una delicia es limoncito también que más hay en mi viejo salsón mañana mañana también no mañana no hay especiales los especiales son estos pero son los fines de semana el domingo los festivos no abren pero si abren los domingos los sábados hay almuerzos corrientazos también todo lo que usted pida y cualquier día de la semana también hay especiales o hay ejecutivos que quiere usted entonces en el restaurante mi viejo salsón el teléfono para que usted pida el domicilio que le salga gratis desde la calle 56 hasta la avenida La Rosita y desde la 27 hasta la 15 de ahí por fuera de ese rango le cobran a usted solamente 2.500 pesos por el domicilio que es dentro de la meseta de Bucaramanga es muy barato entonces aproveche el restaurante mi viejo salsón y no pida uno sino pida varios almuerzos saludo para María Sierra esta bella mujer oriunda de Campo Alegre Huila que está en Bucaramanga sintonizándonos mujer bonita un beso gigante para ti también para todos sus amigos y amigas que a esta hora nos están sintonizando en el barrio Gaitán también saludo para mi amigo don Fernando Suárez en Barbosa Santander mi viejo furchito saludos a su hija no recuerdo varias veces me han escrito y yo cuando veo lo que hayan escrito lo veo ya cuando estoy en mi casa y el programa se ha acabado porque es que a veces hay lentitud en estos equipos cuando ustedes mandan los mensajes los pueden mandar a las 9 y media de la noche a mí me llega el otro día o me llega a medianoche pero saludos don Fernando Delgado Suárez y a su bella hija que lo quiere mucho y se lo llevó no quería que el viejito estuviera solo mi amigo Fernando aunque me está haciendo falta en Bucaramanga porque su moto era una de las favoritas ultra clásica para verla en el centro comercial de la Florida en el gran evento que tenemos de exhibición de motos en Río Negro en Río Negro Santander el ejército la policía y la fiscalía en una operación conjunta capturaron a un rata miserable del ELN que había bueno ya esa organización estaba extinta pero querían reactivarla otra vez querían conformar nuevamente el bloque del ELN que delinquía en el sur de Bolívar y Magdalena Medio en parte de Santander en Santander dice que ya estaba haciendo secuestros que estaban haciendo extorsiones y en Río Negro se planificaban una cantidad de cosas y estaban llevando muchachos para que integraran las filas del ELN que eran como reinsertados ahorita que hacen la negociación con el gobierno ¿cómo se dio la captura? que dice Noticias TBC en desarrollo de una operación militar coordinada con nuestra policía nacional con la Fiscalía General de la Nación seccional Santander se logró la captura del sujeto alias Uriel este sujeto era el delegado del Frente de Guerra Nororiental para dar cumplimiento de acuerdo a las proyecciones del Quinto Congreso del ELN de reactivar uno de los frentes que delinquió durante muchos años en Santander el Frente Manuel Gustavo Chacón Sarmil así mismo nuevamente de retomar las antiguas áreas de injerencia de este mismo Frente con esta captura se logra neutralizar una de sus proyecciones estratégicas de querer reactivar su frente así mismo mediante esta acción coordinada interagencial se logra la desarticulación de esta proyección del ELN así mismo de resaltar ese hermano alias el Pombo quien fungió como cabecilla del Frente Manuel Gustavo Chacón Sarmil que delinquió durante muchos años aquí en Santander y que gracias a la acción ofensiva de las autoridades del apoyo a la ciudadanía se logró desarticular esta estructura terrorista La mañana de hoy la Fiscalía General de la Nación ha acudido ante los jueces de control de garantías con el fin de legalizar la captura formular imputación y solicitar medidas de aseguramiento ya a esta hora contamos con una medida de aseguramiento intramural para que le han imputado la extorsión agravada y el desplazamiento forzado en concurso homogéneo y heterogéneo Bueno nos acaba de llegar bien bien por esa captura que realizó el Ejército Nacional saludos para el señor creente de Televisión Ciudadana Luis Carlos Barragán que a esta hora se está sintonizando también para Jorge Torres que mañana tiene el lanzamiento del programa de Salsa en TBC y ya me acabo de llegar la fotografía se la acabamos de enviar sobre la señora que se suicidó en Bucarica tirándose desde un tercer piso gente que no tiene a Dios saludos para Dianita ¿cómo es Dianita Velázquez? a su esposo Marco Gómez y a su hijo David que está en sintonía bueno no ahorita porque vamos más adelante a pasarlo porque de verdad que tenemos el video inclusive también no hubo emergencia Girón es el único municipio con sistema de alertas tempranas me dice mi amigo Salomón Bueno de la Secretaría de Gobierno quien a pesar del aguacero de tres horas que ocurrió pues hombre no se desbordó el río y no causó daños afortunadamente pero un fuerte aguacero que salió y bueno saludos para jefe Pilar de Girón que también nos está sintonizando los amigos de prensa de la alcaldía de Bucaramanga y también saludos para el club renegados para mi amigo Alejandro Pacheco que nos está sintonizando a su bella esposa y a sus hijitas una de ellas que se casó el pasado fin de semana y a Angie se casó se va a casar la otra niña creo que en enero me dice que en enero y Zuli Pacheco su hijita que está en México bacterióloga que se está especializando en Ciudad de México en una de las creo que es la UNAM Universidad Autónoma de México saludo motero para ellos también saludo motero para quien más para a Dianita Velázquez que nos envía el video bueno ya lo vamos ya lo vamos a descargar sobre el suicidio de la señora en Bucarica falta que me envíen el video del homicidio en la cumbre la persona que mataron hoy a cuchillo allá en el barrio la cumbre seguimos estación de servicio en la unión en la calle 45 carrera 17 para que usted vaya a tanquear a los automovilistas los motociclistas todo hasta los salsistas por favor mis amigos que yo me los encuentre hay que me dejen el papelito donde diga yo vine a tanquear a la estación de servicio en la unión mi nombre es tal de tal barrio y con muchísimo gusto lo vamos a saludar ya se lo olvide porque allá es donde nos apoyan a nosotros y también en Bucaramanga tenemos también otra oportunidad ¿cuál es Nicole? la de comprar ¿cuál? bailar salsa no, no pero esa no es no porque ya la pasamos una vez y está bien el gimnasio el gimnasio que el gimnasio tiene la oportunidad de que usted pague no, pero ya no vamos a hablar lo del spinning porque lo del spinning fue hoy pero que usted pague un año en el gimnasio y el mes le salen 42 mil pesos si paga 6 meses el mes le salen 45 mil y si paga 3 meses o un trimestre el mes le salen 50 mil pesos y aproveche porque en gimnasio en la carrera 27 con calle 32 hay una gran promoción para que usted invierta bien la prima de mitad de año haciendo ejercicio poniéndose en forma comiendo saludable y te llevando una vida alegre siempre en completa sanidad y buena salud haciendo deporte una pausa y después de la pausa ¿cuáles son las noticias que le vamos a mostrar a ustedes después de la pausa? ¿cómo en Barranca Bermeja la policía incautó cualquier cantidad de contrabando decomisó tractomulas camiones y motos algunas que habían sido robadas y otras que estaban comprometidas en algunos delitos en la carrera 20 perdón en el barrio Mutis fue capturado este delincuente por la comunidad después de robar a una mujer y en la carrera 20 entre calles 36 y 33 otra locura del alcalde Rodolfo y de Miller Salas adecuaron con macetas estivas y carretes de madera la vía para que la gente se siente le quitaron espacio a la ciudad vea eso reducen más de un carril que se toman ¿por qué hacen eso? ¿por qué mejor en vez de evitar que los carros se parqueen que hagan otras cosas diferentes? pero bueno así es y también en Bucaramanga la estación de servicio La Unión que le tiene todo para que usted le tenga el completo servicio a su moto o a su vehículo y en Bucaramanga también hay un canadiense que todos los días con su cámara está grabando como la incultura de la gente aquí le hacen llamado un taxista que se para en la caja o en el sitio de marcado para los motociclistas y el tipo en vez de comportarse bien se pone es a alegar los trabajadores del hospital ah perdón aquí también el combate duro contra la piratería que dio la policía de tránsito que va a intensificar los operativos porque metieron 12 policías más y van a meter dos grúas más en el centro solo para combatir la piratería que es creciente en la ciudad y los trabajadores del hospital que están reclamando que le paguen tres meses de salario estas y otras informaciones las estamos emitiendo después de la pausa saludo motero constructora Alfredo Amaya H compañía limitada expertos en vivienda cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada en nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento peri inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur apartamentos de tres alcobas y full acabados excelente ubicación sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo te esperamos discoteca New York sonido luces y videos tipo concierto animación show ranchero barranda vallenata abierto todos los días desde las 2 de la tarde discoteca New York donde la rumba no para carrera 31 número 33 325 y calle 33 31 30 en la zona rosa de Bucaramanga 4plus chipichape y santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4plus papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado Gillo Manía lo tiene todo canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas gimnasio funcional training para cuidar su cuerpo moto full y serviteca para mantener su vehículo como le gusta y la discoteca off site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga Gillo Manía Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus Seguimos seguimos en impacto ya tenemos el video de la señora que se suicidó en Bucarica miremos los nicolades y lo podemos aclarar muchas gracias a las personas que nos enviaron el video mire aquí está el momento no el momento en que a la señora le están tratando de auxiliar se ve bastante oscuro porque lógicamente fue grabado de noche y no se le dio un efecto a la cámara del celular para que pudiera grabarse aquí cuando estaban haciendo el levantamiento del cadáver de la señora que se tiró desde un tercer piso de los apartamentos de Bucarica y que resultó muerta esta noche tenemos la fotografía para que la podemos apreciar un poquitico mejor que está como más clara ahí se ve el cuerpo de la señora tirado después de que sucedieron los hechos esta tarde más o menos sobre las 6 y 30 de la tarde que ocurrió este fatal que esta señora tomó esta fatal decisión terrible porque son personas que quizá alguien les habló de Dios y rechazaron hablarles de Dios porque pensaron que eran fanáticos pero no buscaron al que todo lo da al que todo lo perdona la fuente de todo al que da tranquilidad da paz da recursos puede usted estar en la más crítica situación económica en la más crítica situación difícil familiar afectiva lo que sea pero Dios a usted nunca lo desampara si usted hace las cosas correctas y obedece a su palabra pero si usted es como esos motociclistas que se ponen en un escapulario que usted reza que usted se aprende oraciones o que coge libritos y no habla usted con Dios sino que hace lo que otros escriben pero usted actúa mal se come los semáforos se mete en contravías se sube por los andenes atraviesa los separadores hace giros prohibidos pues seguramente que algún día usted no Dios no lo va a proteger ni nada sino que lo va a dejar que algún día se mate se parta las piernas ¿por qué? porque usted no hace las cosas correctas tenemos que actuar como verdaderas personas de bien y no como delincuentes porque a mí me da tristeza que todos los días yo veo taxistas carros particulares y sobre todo muchísimo domiciliario y muchísimo motopirata haciendo las cosas mal ni siquiera en mototrabajador porque son vulgares motopirata o motorratas porque hacen las cosas como los delincuentes y eso está muy mal que debemos ser ciudadanos de bien y personas de bien hacer siempre las cosas de manera correcta bueno eso es en Barranca Bermeja la policía incautó ropa de contrabando bien duro contra esos contrabandistas de ropa duro también contra los que roban carros y complementen los vehículos en ilícitos como transportando contrabando una camioneta de una tractomula y una moto que recuperó la policía en la Panamericana porque la moto había sido reportada como robada kilómetro 5 vía la Lizama jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja unidades de tránsito y transporte lograron la incautación de 5 docenas de camisetas deportivas pantalones y buzos la mercancía incautada se evalúa en 20 millones de pesos asimismo en horas de la mañana del 13 de junio en el kilómetro 89 Villasneros se logró por orden judicial de transporte la inmovilización del vehículo Chevrolet de placas IDA781 se realizó la incautación de un tractocamión con recursos no renovables en el kilómetro 93 vía Honda Río de Mitaño municipio de Puerto Boyacá en horas de la madrugada del 13 de junio en vía Barranca Bermeja la Lizama unidades adscritas a tránsito y transporte lograron la incautación de motocicleta Honda de placas BTN82D pero esas fueron las noticias judiciales de Telepetróleo gracias por todas las informaciones que nos envían desde el Magdalena y Medio estos amigos de este canal de Barranca Bermeja bueno sigamos con noticias rapidito entonces porque en el barrio Mutis la policía no la comunidad capturó este presunto delincuente que había robado a una señora la comunidad le dio justicia cuenta propia le mostraba la cara aquí escuchemos un poquitico pero donde diga grosería nos toca cortarlo ¿cierto? vean la rata vean la rata del Mutis vean la rata del Mutis véala véala son las ratas los que les gustan ir a robar al Mutis acá y después apuñalar a los pelados por robarles una hijueputa gorra muy bien ya dijeron grosería nos toca cortarlo saludo para María Corredor Fonseca Luzvin Caballero Melquisedor Alberto Díaz Araceli Mojica Nelson Mojica Jaime Sli Fernando Dulcey por aquí Viviana Naranjo desde México Ciudad de México Carlos Andrés también nos está sintonizando muchas gracias bueno a todos los televidentes ¿quién le ha dado compartir? Juan David tenemos nuevos televidentes que le hayan dado compartir a impacto en este momento para que usted por favor nos diga señor director de redes y podamos saludar a esas personas que son obedientes y que no solamente se ponen a escribir sino que comparten el programa a otras personas Pacho Correa Enric Malázaro en Cúcuta Álvaro Quique de Gau Galvis Giovanni Hernández en Quirón Ludvin Uribe Olga Lucía Peñalosa Luis Cairo Núñez también está el profesor Luis Alfonso Pavón García en Cúcuta en la ciudadela Juan Atalaya Marlon Zafra en Bucaramanga ¿quiénes más? Ramiro Herrera Juan Carlos Giraldo Gómez Mariana Gómez Alejandro Mancilla Nelson Sanmiguel Guillermo Ramírez está viéndonos en este momento muchas gracias también Zuli López y bueno y todos los amigos que nos están sintonizando y que le han dado compartir impacto solamente vamos a saludar a eso nomás veamos ahora cómo esta belleza de alcalde que tenemos y director de tránsito dice que mire les dio por sacar este afiche en donde dice la nueva cara de la carrera 20 que va la adecuación con macetas con carretes que no se queman la demarcación siguiendo la norma del plan de ordenamiento territorial que a defesio mientras Bucaramanga necesita vía sigan mostrando las imágenes miren lo que hace el director de tránsito de Bucaramanga quien esta es otra perlita dice director de tránsito le dice una periodista fracasó el carril para motos este es del caricaturista Diego en la publicación que hizo Iván Guardia Liberal falló fracasó el carril para motos fracasó el pico y placa en el centro ¿por qué no habrían de fracasar también los cepos y por qué no habría de fracasar dice que ese bonito plan pues que hicieron ahí una carrera 20 dice que con carretes vea pues siga mostrando las imágenes con carretes macetas dice que así va a quedar la carrera 20 ya le roban la mitad de la calle dice que para entregársela a los peatones ¿por qué? porque van a colocar dice que para que la gente se siente ahí van a colocar dice que esos carretes van a colocar dice que materas van a colocar ¿qué otras cosas? van a demarcar con una fundación no doctor no haga esa estupidez no cometa esa burrada necesitamos es realmente un director de tránsito que no sea como el Chapulín Colorado sino que sea una persona con sabiduría como es usted que está el disque demarcando ¿cuánta plata se gastan ahí? y dígame esa plata no es un presunto daño fiscal Manolo Azuero dice que quiere ser alcalde de Bucaramanga y está haciendo burradas Bucaramanga no es peatonalizada porque Bucaramanga no hay cultura para eso doctorcito además ¿cómo se van a quitar media calle cuando uno lo que necesita es que Bucaramanga tenga realmente nuevas vías? ¿por qué quitan la mitad de las vías? ¿por qué no los ¿qué es lo que dijo anteriormente Nicolás el anterior del Chapulín? que el alcalde Rodolfo supuestamente en la caricatura de Diego que publicó en Vanguardia dice ¿por qué no los escuchamos? no joda alcalde yo solo sabía el dicho de piedras ¿de qué? ¿de qué? con piedras no con ciudadanos ah ya ¿qué tal eso? es exagerado bueno toda la gente que protesta el pueblo protesta con todo ese mar de estupideces que están cometiendo mire usted en la calle colocando materas colocando carretes y esas cosas cuando las vías de Bucaramanga necesita es agentes de tránsito que quiten a los mal estacionados a los mal parqueados es terrible pero bueno estas son las lumbreras que tenemos en la ciudad no de Bogotá no ya lo pasamos también vamos ahora como en ¿cómo es que se llama aquí? en Bucaramanga un canadiense graba a unos taxistas y a unos conductores incultos que están demarcadas las vías pero no los respetan parece que fueran remulas y el extranjero que vive en Bucaramanga les dice ¿por qué no los respetan? y fuera de eso los remulas se ponen disque a alegar en vez de actuar de manera correcta como buenos ciudadanos y buenos conductores haciendo quedar mal a los taxistas menos mal que los buenos taxistas de Bucaramanga son más de 7 mil los gamines los degenerados los sinvergüenzas los que hacen las cosas mal son solamente 200 como este nuestro amigo canadiense iba por la carrera 27 y encontró aquí un taxista y un carro particular mal parqueado sobre la caja de los taxistas o la demarcación escuche lo que le dice para el mundo señor usted necesita parar detrás de esa línea usted va a aparecer en YouTube porque no está con atención la calle ese también ese también ese no ese no ese no ese 2 aquí también nuestro amigo Víctor el canadiense pilló la incultura de los que ven que el semáforo está en la esquina cierto haciendo el semáforo y ven que el semáforo ya está cambiando de verde amarillo a rojo o ve que adelante hay un trancón y que pasa se meten y vean que han metido entre el tráfico es una incultura que hay en la González Valencia con 27 en la 27 con calle 56 con 48 con 45 en la 21 en la Rosita en todas partes la incultura de la gente no se comportan como verdaderos ciudadanos sino como delincuentes porque delincuentes es el que viola la ley según el Real Academia de la Lengua el diccionario entonces porque tienen que violar la ley si no son delincuentes hagan las cosas bien Dianita Velásquez me alegra que gracias a Dios está muy bien sigue estando muy bella y está así de bonita que bien Dianita después de esa tremenda situación que tuvo gracias al amor de su esposo de sus hijastras y de sus hijos bueno en fin de su hijo y de su esposo que verra que era Jenny en Puerto Boyacá también nos está sintonizando ya se nos acabó el tiempo quería mostrarle como los trabajadores del hospital protestan operativos cuando la piratería rapidito se anota y sale y dice no vamos son donde para que los piratas se cuiden porque le van a dar duro operativos contra el transporte ilegal este es el momento en el que al parecer un conductor de un vehículo pirata es obligado a bajar de su vehículo a pesar de la protesta del conductor la policía procede a inmovilizar su vehículo las autoridades anunciaron que estos operativos se intensificarán durante los próximos días bueno listo ya se nos acabó el tiempo saludos a Jimmy Arnache de Barranca Bermeja que está en sintonía dos al pecho y un arriba bien desde la capital del oro negro Marricanolín Díaz Castillo Michael Enrique Castro trámites tránsito y también os quitar escalante os quitar escalante en eso Mojica Jaimes todas las cosas que comentan Nicole Chacón en la máster de emisión Juan David Rojas en las redes sociales y control de sonido José Velázquez Pereira en la dirección les presentamos saludos moteros dos al pecho uno arriba y muchas bendiciones feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia 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 de la familia